Hola a todos, continuamos con nuestras clases de dibujo. Hoy vamos a seguir la temática que nos acompañó desde el video anterior, que es la estructura. Vamos a ver algunos detalles que hacen que el dibujo de estructura sean un poquito más cómodos, más prácticos. Sobre todo a la hora de dibujar objetos quizás simples o partes de la anatomía humana. Yo voy a tomar como ejemplo hoy el dibujo de ojos. Que suelen ser una complicación y suelen tener algunos detalles que ayudan sobre todo a diferenciar un ojo de otro. Y quizás, bueno, algunos tips puedan servirles. Hoy voy a trabajar con un lápiz H. Un lápiz 2B. Y una microfibra que nos vamos a estar adelantando un poquitito a lo que va a ser nuestro próximo tema, que es la línea modulada. Así que, vamos a empezar. Lo primero que vamos a tratar de explicar hoy es que cuando dibujamos ojos, sobre todo cuando queremos acercarnos a una idea de realismo, o una idea de imitación de la realidad, vamos a notar que la estructura del ojo es relativamente simple, pero tiene algunas variantes que hacen que los ojos luzcan diferentes y sean los que nos dan la clave a la hora de realizar un retrato, sobre todo respecto al parecido, a cuán parecido nos queda a la imagen que queremos imitar. Así que, lo que tenemos que observar es que el ojo va a estar formado por, en parte, un círculo y vamos a tener un pequeño eje que lo vamos a hacer bien bien estandarizado aquí a la mitad y luego la forma hacia el centro, o hacia la dirección de la nariz. Vamos a notar que está esta formita curva que nos da el lagrimal. Ahí tenemos la estructura del ojo. Nosotros lo podríamos definir con esta cruz horizontalizada y a partir de ahí nosotros podemos dar ciertos detalles, ¿no? Ahí yo tengo la estructura del ojo y todo lo demás van a ser detalles que les puedo remarcar un poquito. Si yo ahí defino mi dibujo, ya estoy teniendo un ojo. Luego veremos qué hacemos con los párpados. ¿Sí? Esta estructura, como marcamos recién, fue simplemente una línea horizontal y una vertical. Pero no todo es eso. Así que vamos a tratar de ver algunas variantes que hacen que nuestro dibujo de ojos tenga estas diferencias dependiendo de cada ojo. Vuelvo. Quizá lo que hay que tener en cuenta en principio a la hora del dibujo de un ojo es observar en el ojo que vamos a retratar. ¿Cuánto espacio nosotros ahí tenemos de vuelta la estructura, el círculo? ¿Cuánto espacio de blanco nos queda por debajo y cuánto se tapa el iris? Yo ahí ya estoy dibujando un ojo un poquito más personalizado en donde, por ejemplo vamos a dejarle un espacio de blanco aquí y el párpado un poquitito caído. Pero, como vimos en la clase anterior si nosotros vamos a hacer el círculo aunque no se vea todo el círculo tenemos que dibujarlo completo. Y luego, algo muy importante es reconocer el pliegue que hace el párpado todavía no estamos hablando de pestañas el pliegue que hace el párpado qué dirección tiene después van a venir las cejas ¿no? también, obviamente pero, ahí yo ya tengo un ojo diferente a este en donde voy a poder en principio reformular lo que vemos de círculo como dijimos en la clase anterior aunque no lo veamos completo la estructura la dibujamos completa luego nosotros cortamos ahí ahí yo ya estoy teniendo un ojo quizá en este caso sea más similar al mío porque es el que estoy mirando aquí en el espejo que tengo y entonces ahí yo ya tengo una estructura de ojo con su respectivo pliegue de párpado en el cual además con el lagrimal ahí ya estamos teniendo una versión un poquito más personalizada le ponemos el tono también le podemos sumar un brillo o no le podemos sumar una pequeña sombrita aquí ahí ya me gustó un poquito más así que ahora vamos a tratar de ver qué pasaría con otra versión vuelvo a hacer el eje el eje vertical contra el horizontal el círculo pero esta vez lo que va a pasar es que el ojo está un poquito entrecerrado porque está tratando de enfocar de vuelta nosotros aunque el ojo no propiamente estamos haciendo un ojo de alguna etnia asiática sino que simplemente lo que vamos a hacer es que esté observando con con cierta dificultad por eso tiene que entrecerrar como observarán es muy poco lo que modifico y con eso ya me hace bastante la diferencia vuelvo a marcar marco ahí marco el centro y en este caso lo que voy a hacer es marcar el pliegue y en el pliegue vas a tener una pequeña diferencia luego vendrá la ceja acá arriba si lo que quedó dentro lo dibujé igual más suave no lo remarco sino que esa es mi guía de estructura circular de todo el iris así que vuelvo a poner la sombrita y ahora con esta cuestión yo lo que quiero también dejar en claro es que pasa con las pestañas muchas veces se comete quizá el error de dibujar las pestañas como si nosotros viéramos la pestaña caída y pasa esto hay dos cuestiones aquí a la hora de observar las pestañas de la parte superior son más y además tienen la dirección hacia el espectador hacia adelante por lo tanto nosotros no podemos dibujarlas así porque quedarían como aplastadas contra la piel contra el párpado entonces lo que hacemos es quizá dibujarlas más notorias que son las del costado y luego saber que la perspectiva nos va a apuntar hacia nosotros así que es muy poco lo que vemos quizá muchas veces se pueda resolver simplemente engrosando un poquito la línea y teniendo una pequeña insinuación luego las de abajo con las de abajo va a pasar algo un poquito más complejo que es las pestañas van a apuntar un poquito hacia abajo y hacia adelante también y son menos pero además estas pestañas están un poquito más separadas y cuando observamos un ojo se suele ver el espacio que nos queda como párpado para el cierre en inclinación y no recto como los de arriba por lo tanto lo voy a usar a este lo que podemos hacer es anular esta línea o duplicarla muy liviana por eso es que nosotros vamos a trabajar este tema que llamamos línea modulada porque quizá cuando estemos dibujando un ojo en un tamaño muy pequeño vuelvo a hacer la estructura vuelvo a hacer la estructura completa si nosotros queremos dibujar este ojo en este tamaño justo el retrato que hacemos tiene este tamaño y el ojo queda así cuando yo pongo con tinta los detalles la línea de abajo primero pongo la línea de arriba que es la que siempre es más práctica pongo las pestañas un poquito de pestañas pongo el pliegue pero para lo que es la línea de abajo y el lagrimal quizá no me convenga hacer la línea completa entonces lo que hago es poner solo las pestañas y apenas un poquito de línea y en el caso de que sea un ojo vamos a ponerle un poquito de tono también a esto y en el caso de que sea un ojo todavía mucho más chico de vuelta si yo lo que tengo es el eje el eje y el ojo muy chiquitito si yo lo creo necesario pongo la línea de arriba no le dibujo las pestañas porque si no sería muy grueso dibujo la estructura del ojo pongo un poco de detalle y si creo que no es necesario solamente voy a poner dos liñitas nada más con eso ya tengo el ojo formado y la ceja entrecortada y si creo que todavía tengo que hacerlo más chiquitito las líneas de abajo ni las hago si espero que con estos detalles sean de mucha utilidad pero voy a tratar de volver a la estructura y definir un poquito todos los conceptos juntos línea horizontal línea vertical círculo círculo estamos haciendo un ojo súper estandarizado tenemos que tener en cuenta también otro detalle siempre nosotros a la línea la vamos a hacer horizontal porque esa es nuestra base si nosotros la inclinamos un poquitito la línea que puede ser que la persona tenga una cierta tendencia nunca es una inclinación muy grande siempre suele ser una pequeña inclinación por ejemplo si son unos ojos un poquito más como podríamos decir tristes miren con ese milímetro que yo le incliné ya con eso le di una tendencia a un ojo un poquito más caído ¿sí? entonces vuelvo a la estructura esta yo tengo aquí la estructura completa ya sé que la línea de arriba por tener mayor cantidad de pestañas va a tener una línea más gruesa ya sé que puedo jugar un poquito con las sombras con los brillos con el espacio blanco con el pliegue siempre tenemos que observar bien los pliegues porque puede haber muchas sorpresas ahí no siempre es una curva sino que puede haber algo bastante más complicado y a partir de acá yo lo que tengo es trabajo de línea trabajo de sombras voy a empezar por el centro pero vamos a poner un brillo todavía un poquito más exagerado en el juego que hay dentro del interior del ojo también suele haber texturas muy agradables para imitar sobre todo porque hay ojos que tienen una textura un poquito tigrada pongo los tonos y acá es donde viene la línea que a mí tanto me importa que es la línea de arriba esta línea de arriba yo tranquilamente lo podría dejar ahí y mi ojo ya estaría completo pero vamos a ponerle un poco de pestañas dije un poco le estoy poniendo un montón muchas veces el pliegue del párpado queda entre las pestañas y eso queda buenísimo sobre todo si el dibujo es un poquito de un tamaño bastante grande podemos aplicarlo ahí y aplicarle también una sombrita y a partir de acá voy a tener la línea más suave que la línea de abajo siempre me conviene que sea más suave para el lagrimal vamos a poner un tonito también y si yo voy a dibujar las pestañas de abajo nunca salen de la línea interior sino que salen de la línea exterior siempre hacia afuera hacia afuera del rostro hay mayor cantidad de pestañas pueden ser algunas dobles también y en esto yo lo que voy a tener es la posibilidad de seguir remarcando y a partir de acá voy a tener quizá algún tonito dependiendo de la edad de la persona retratada quizás haya alguna ruguita también algún tono y yo en este caso como el círculo continuaría acá pero es tapado por el párpado no lo voy a remarcar muchísimo simplemente voy a trabajar más con tonos en esto nosotros podemos engañar la vista con tonos o con líneas dependiendo del material que estemos usando así que espero que les sea de mucha utilidad recuerden eje horizontal por eje vertical círculo y luego seguimos con anatomía vamos a tratar de ubicar este ojo en un rostro con las proporciones ideales para que sea lo más práctico posible lo más fácil de solucionar y que además nos dé un momento entretenido divertido así que muchas gracias chicos espero que les haya gustado recuerden suscribirse al canal a lo que les interese den like a los videos hay unas cuantas clases muy importante es la clase anterior de estructura de objetos que es de ayuda a esta clase que es un poquito más específica muchas gracias a todos nos vemos pronto chau chau